Hoy nuevamente Soacha amanece de luto. En esta ocasión, Monseñor Daniel Falla. Por ocasión de la pandemia del COVID-19, fallece Monseñor Daniel Falla, un gran y valeroso hombre de la Iglesia Católica que acompañaba a nuestra ciudad hace muchísimos años. Ayer fue la violencia que nos quitó al capitán, hoy el COVID-19 quien nos quita a Monseñor Daniel Falla. Pase en su tumba y todas mis condolencias a su familia y a todo el pueblo de Soacha y a toda la Curia. Dios nos acompañe. Hoy tenemos varias batallas que surtir en nuestra ciudad y en el país, pero todos debemos unirnos en contra del COVID, en contra de la delincuencia y en contra del vandalismo de nuestra ciudad. Tenemos que volver a restablecer la tranquilidad y la paz en Colombia y en Soacha. Dios nos bendiga a todos y paz en la tumba de nuestro capitán y paz en la tumba de nuestro Monseñor. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.